Hola hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha en este vídeo les voy a dar toda la información que necesitan saber sobre qué computadora utilizar con su máquina Cricut ahora comencemos las máquinas de corte Cricut como Cricut Maker 3, Cricut Maker, Cricut Explore 3, Cricut Explore 2 y Cricut Joy utilizan el programa gratuito que es Cricut Design Space Cricut Design Space es compatible con computadoras Windows y Mac y aparatos móviles iOS y Android Design Space no es compatible con Chromebooks o equipos Unix y Linux los requisitos pueden cambiar con el tiempo, las características y funcionalidades pueden variar entre equipos, tablets y smartphones si bien es cierto Design Space se puede utilizar con computadoras y con aparatos móviles la versión más completa del programa es la que uno descarga a la computadora si ustedes están utilizando aparatos móviles hay algunas funciones que no van a estar disponibles en estas por ejemplo el uso de plantillas si ustedes tienen Cricut Maker no van a poder utilizar la cuchilla navaja la función de offset no está disponible si ustedes están utilizando aparatos móviles si ustedes ya tienen una computadora asegúrense que cubra los requisitos del sistema para usar su máquina Cricut si ustedes tienen pensado comprar una computadora para utilizar con su máquina Cricut les recomiendo leer los requisitos del sistema esta información está en la página de ayuda de Cricut voy a compartir el enlace de esta página en la cajita de información debajo del vídeo en esta van a encontrar los requisitos del sistema para computadoras Windows para computadoras Mac, dispositivos iOS y dispositivos Android en esta ocasión les voy a mostrar los requisitos del sistema para computadoras Windows y para computadoras Mac estos son los requisitos mínimos que tiene que tener su computadora para que funcione con Cricut este es en el caso de que ustedes estén utilizando una computadora Windows tienen que ser por lo menos Windows 8 o posterior tengan presente que las nuevas computadoras están corriendo actualmente Windows 11 así que si ustedes están comprando una nueva computadora es mejor si compran una computadora que sea Windows 11 el CPU procesador Intel Dual Core o equivalente a AMD les pide una memoria de 4 GB esto es bastante básico al momento en las nuevas computadoras por lo general casi todas corren 8 GB menor sea la memoria va a ser más lenta así que yo en particular les recomiendo que sea 8, 16 o 32 dependiendo de lo que ustedes hagan en el caso de Cricut con 8 o 16 es suficiente que tenga por lo menos 2 GB de espacio libre en el disco un puerto USB o conexión a Bluetooth y que la pantalla tenga una resolución mínima de 1024 x 768 nuevamente les quiero recordar que estos son los requisitos mínimos del sistema hay algunas funciones como Offset que no van a funcionar con los requisitos mínimos si ustedes tienen planeado comprar una computadora Mac estos son los requisitos mínimos del sistema que corra por lo menos Mac OS 10.15 o posterior tengan presente que la versión actual de Mac es 11.6 y es Mac OS Big Sur el CPU que sea de 1.83 GHz una memoria de 4 GB esta memoria es bastante básica la mayoría de computadoras nuevas va a venir por lo menos con 8 GB para Cricut yo les recomiendo por lo menos 8 GB a 16 GB 2 GB de espacio libre en el disco un puerto USB o una conexión a Bluetooth la pantalla que tenga una resolución mínima de 1024 x 768 nuevamente les repito que estos son los requerimientos mínimos del sistema algunas de las funciones de Cricut no van a funcionar con los requerimientos mínimos para asegurarse que la función de Offset funcione con vuestra computadora si ustedes están comprando una Windows que por lo menos corra Windows 10 y que tenga 74 bits o superior y si están utilizando una computadora Mac que sea por lo menos Mac OS 10.15 o superior como les mencioné anteriormente al momento la versión más actual de Mac es 11.6 que es Big Sur ahora les voy a hacer una recomendación de 8 computadoras 4 computadoras Windows y 4 computadoras Mac yo le pedí a mi esposo que es ingeniero de sistemas que me ayude a buscar 8 computadoras que funcionen bien con Cricut y que no sean muy costosas primero les voy a mostrar 4 computadoras Windows si ustedes tienen planeado comprar una computadora Windows el precio va a incrementarse dependiendo de la memoria mayor memoria más rápida va a ser la computadora de la capacidad que es el storage del procesador y del tamaño de la pantalla vamos a comenzar con esta computadora esta es una desktop es la Lenovo Idea Center tiene un monitor de 24 pulgadas el procesador es Ryzen 5 tiene una memoria de 16 GB una capacidad de 512 GB y corre Windows 11 el precio de esta computadora en Amazon Estados Unidos es de 749 dólares con 99 centavos esta es una laptop es la Lenovo Flex 5 tiene un monitor de 14 pulgadas un procesador Ryzen 5 una memoria de 16 GB una capacidad de 256 GB esta laptop tiene una tarjeta gráfica y corre Windows 11 el precio de esta laptop en Amazon Estados Unidos es de 699 dólares con 99 centavos continuando con las computadoras Windows esta es una laptop es una HP de 15 pulgadas tiene un procesador Intel Core i5 una memoria de 8 GB una capacidad de 256 GB y corre Windows 11 el precio de esta laptop en Amazon Estados Unidos es de 537 dólares con 16 centavos otra buena computadora Windows es esta laptop Dell Inspiron tiene una pantalla de 13 pulgadas un procesador Intel Core i5 una memoria de 8 GB una capacidad de 512 GB tiene una tarjeta gráfica y corre Windows 11 esta computadora en Amazon Estados Unidos tiene un costo de 879 dólares con 99 centavos ahora les voy a mostrar cuatro computadoras Mac las computadoras Mac son computadoras que tienden a tener un precio más elevado pero son computadoras que les van a durar más tiempo primero tenemos esta computadora que es una desktop es una Apple iMac de 24 pulgadas con un procesador Apple M1 tiene una memoria de 8 GB y una capacidad de 256 GB el precio de esta computadora en Amazon Estados Unidos es de 1199 dólares nuevamente tenemos otra desktop es una Apple iMac de 24 pulgadas tiene un procesador Apple M1 tiene una memoria de 8 GB y una capacidad de 512 GB el costo de esta computadora en Amazon Estados Unidos es de 1649 dólares con 99 centavos luego tenemos esta laptop que es una Macbook Air tiene un procesador M1 el tamaño de la pantalla es de 13 pulgadas tiene una memoria de 8 GB y una capacidad de 256 GB el precio de esta computadora en Amazon Estados Unidos es de 949 dólares con 99 centavos y finalmente tenemos esta otra laptop que es una Apple Macbook Pro tiene el procesador Apple M1 tiene una pantalla de 13 pulgadas la memoria es de 8 GB y la capacidad es de 256 GB el precio de esta computadora en Amazon Estados Unidos es de 1199 dólares espero que este video les haya gustado y lo encuentran informativo si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios les voy a dejar todos los enlaces de los productos que mencioné en la cajita de información debajo del video si son nuevos a la comunidad Cricut los invito al grupo en Facebook Cricut Mania si son nuevos a mi canal y les ha gustado lo que han visto presionen el botón de suscripción marquen la campanita de notificación que los notifica de los nuevos videos que subo no se olviden de visitar mi blog seguirme en mis redes sociales darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos nos vemos muy pronto acuídense chau 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 ¡Gracias!